El titular de la Dirección de Atención Ciudadana del municipio Socorro Márquez Regalado dio a conocer que el Ayuntamiento apoyará a la Junta Municipal de Agua y Cenamiento para llevar agua a las colonias por medio de pipas y combatir el desabasto de agua que enfrenta esta ciudad. Estamos acudiendo a las zonas donde se requiere, pero sí quiero reiterar, esta es una acción coordinada con la Junta de Aguas, los rectores del tema son la Junta de Aguas, les estamos apoyando, ellos tienen 27 pipas, ellos tienen 27 pipas, creo que 24 son propias y 3 son arrendadas, y las 5 pipas que nosotros podamos arrendar van a estar itinerantes en la ciudad, no van a estar concretamente en algún punto particularmente, porque ya la Junta de Aguas atiende lunes y jueves o martes y viernes las colonias que no tienen agua. Cabe mencionar que se estará abasteciendo a las colonias donde se reporta un desabasto de agua grave, por lo que se les invitó a que marquen directamente al celular 614-169-9396 con Luis Peña Moriel, quien es el encargado de infraestructura para que sean atendidos rápidamente. Informó TV Dian.